Conversamos previamente con mi cliente y faltan medidas para producirse, periciales psicológicas que se le van a realizar a la señora Yedro, que posiblemente va a ser co-imputada en este hecho. Y con mi defendido, que es mediados de febrero, y algunas declaraciones testimoniales, se prorrogó la prisión domiciliaria de mi defendido hasta el 6 de marzo. Nosotros, después que se terminen todas estas medidas, estaríamos hablando del 15 o 20 de febrero, esta defensa va a solicitar la libertad de mi defendido hasta la que se eleve la causa de juicio. ¿Usted entiende que no hay pruebas en su contra de que él no estuvo involucrado en lo que tuvo que ver con el hallazgo de la beba en la lavarropas? No, no, no. Nosotros tenemos la inocencia plenamente. El hecho fue después de que él se fue al departamento por respecto al hallazgo de la beba. ¿Su defendido le comentó qué relación tenía con la joven Yedro? ¿Cómo era la relación entre ellos? Aparentemente era buena, era una relación que estaban conviviendo hace un tiempo y bueno. Eso es lo único que me ha manifestado respecto al hecho. ¿Habían decidido ocultar el embarazo? No sé nada, no sé nada. Eso se va a demostrar después, la verdad que no sé. ¿Las mismas pericias psicológicas que usted dice que se le van a realizar a su defendido, ¿se le harán a la joven Yedro? Por supuesto, la joven Yedro tiene, creo que 4, 5, 6 de febrero tiene esas pericias psicológicas. Y seguramente, es más, lo hizo acá en público el doctor Bongeván, el fiscal de la causa, va a ser co-imputada en el hecho. ¿Su defendido cómo se encuentra de ánimo, ya que ha estado con una prisión domiciliaria desde el momento en que aconteció el hecho? Bien, bien, se encuentra tranquilo, manifestando siempre la inocencia del hecho. ¿Cómo ha hecho con el trabajo? Tiene salidas laborales, así que bueno, en eso estamos bien, por suerte. ¿Qué espera usted de las pericias? Que sean favorables a mi cliente y bueno. En este hecho, lo mejor, para decir, yo creo que es una persona que no tenía conocimiento para nada de lo que sucedió. ¿Entre ellos no pueden tener contacto? No, no, ningún tipo de contacto. Es una de las restricciones, ni con los familiares, nada. No, 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 no. Gracias por ver el video.